Saber y Ser, revista virtual de Jesús Ordóñez, y en esta oportunidad presentamos el video número 2 sobre algunas curiosas curiosidades. Los pulpos tienen tres corazones. Las jirafas tienen la misma cantidad de huesos en el cuello que los seres humanos. Los koalas tienen huellas dactilares casi idénticas a las de los humanos. El elefante es el único mamífero que no puede saltar. Las abejas pueden reconocer rostros humanos. Los pingüinos tienen una sola pareja de por vida, y les regalan una piedra como símbolo de amor. Las cebras tienen rayas únicas, al igual que las huellas dactilares en los humanos. Los delfines duermen con un ojo abierto. Las mariposas saborean con sus pies. El corazón de un colibrí late hasta 1200 veces por minuto. Los osos polares son zurdos. Los flamencos pueden dormir parados sobre una pierna. El tiburón ballena es el pez más grande del mundo y se alimenta principalmente de plankton. Las vacas tienen mejores amigos y pueden sentirse estresadas cuando se separan de ellos. Saber y ser tu revista virtual. Por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.